Bienvenido a mi canal, hoy les traigo un nuevo video, disfrútenlo. Saludos, estoy buscando gente que haga deporte, que me comente o que me diga, no escucho nada, totalmente, las claras sí, el deporte es lo genial, totalmente. Ah, una consulta, ¿qué sintió al alzar esa comba? Me sentí frustrada, porque cuando he vuelto a ver el video de la técnica, me di cuenta que mi técnica estaba pésima, entonces casi me ha dado un chucaque porque me ha dado cuenta que estaba mal, porque luego al ver a Piero cómo lo hizo, entendí que yo estaba haciendo pésima la técnica de la comba. Eso tiene de todas maneras una técnica y es que con el peso y cuando das la vuelta, para empezar no puedes agarrarlo, para empezar tienes que agarrarlo como que bien de abajo y luego cuando das con la comba, con saltar como encima para poder romperlo, pero eso no importa, en realidad yo quería hacerlo y lo hice. ¿Cuántas veces al día haces ejercicio? Una, una pues, me muero. Sí, cereales de todas maneras, pero yo como avena, avena con leche de almendras. ¿Hace cuánto empezaste con leche de almendras? Siempre he sido muy deportista, yo corría tabla, vivido en San Bartolo. Para mí, digamos, la tabla del surfing es el deporte más hermoso que existe sobre la faz de la tierra, pero no estoy ni en San Bartolo y con todo este tema de la pandemia no me provoca. Luego también, digamos, las autoridades geniales pusieron, obviamente, como que han cercado toda la parte que está cerca a la playa, han puesto una cosa horrorosa, este, de fierro, o sea, me quitan las ganas, la verdad. Entonces, nada. ¿Cuántas comidas al día como? Uno, dos, tres, como cinco. ¿Cuándo voy a la catrice? No tengo la menor idea. ¿Cada cuánto entrenas? Seis veces por semana. Obvio que voy a perder con pierdo. No sé, pero yo creo que no hay nada peor que no intentarlo. Así es. ¿Puedo entrenar contigo? No se puede. Bueno, nada. Entreno seis veces a la semana. Un saludo a José. Ah, siempre me gustó el deporte. Siempre, siempre, siempre. Mi familia es deportista, así que tanto. No, no los bloqueo, los dejo ahí. Los expongo, más bien. Ay, bueno, ya. Quería hablar un poco del tema de... Sí, yo sí, soy clara y directa. Bueno. Hay personas que a veces son como medio tibias y no quieren contestar y... No, yo sí contesto. Ya saben. Soy de Chosica. Me encanta cuando... Sí, me encanta molestar a Mario Hart. Me encanta. Pero cuando... O sea, eso es lo que se ve en pantalla, pero cuando yo lo molesto a Mario, luego nos volteamos, nos miramos y nos matamos de la raíz. O sea, nos llevamos súper bien. Súper bien. Un almuerzo saludable, para mí, es una proteína entre una papa y camote, elijo camote. Y esto va acompañado de todas maneras de verduras verdes. Yo le meto, por ejemplo, lechuga, arugula, sanora rallada, me encanta. Si hay unas aceitunas, le pongo aceitunas. En lo que hay, ahí yo como... lo que... lo que... lo que... lo que diga. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito el norte! ¡Tan lindo! Tú sabes que... siempre lo he mencionado y uno de mis sueños máximos de la vida... era irme a vivir al norte. Este... de todas maneras, para mí, irme a vivir al norte era... era como el sueño más deseado que tenía. Y después de eso, eso que estamos viviendo, ya no es... O sea, ya... ya siento como que si me hubieran arrebatado ese sueño, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, siento que ya... que ya no. No, nada, mucha pena. Eso sí me ha... me ha deprimido. Mi sueño era así, me... Quiero ir al norte, quiero correr estable, estar con mis amigos que viven allá. Quiero ir a Órganos, a Ñura, a Cabo Blanco, a Zorritos, a Puerto Eten, en fin, Pacasmayo, toda la zona de Puerto Eten, por allá. Ya, tal vez tener una casita chiquita, estarse con mis amigos, comer pescado, pero ya, después de todo lo que estamos viviendo... Digo, pucha, vaya. Como que me la bajaron. ¡Qué linda, Leona! Gracias. Deporte es la vida. Gracias. Lo más importante es la técnica y la educación. ¡Sí! Camila, efectivamente, dice que tienes que tirarlo para atrás y luego para adelante, y aparte lo agarré mal. Totalmente de acuerdo, pero yo sé que voy a aprender la técnica, voy a practicarla y lo voy a volver a hacer. Gracias. El deporte de energía. No, no corro tabla ya. No me provoca. El mazo debe dejarlo... Mario Cana dice... Picona de mierda. Mario, te he quedado corto. Picona de mierda nada. Aumentale más porque... Está cortazo. ¿Va bien? Métele más. Picona de mierda es poco. A ver... ¡Uy, qué rico! Sí. Es buenísimo. Tomo café. Spinning, no. ¿Sabes por qué no me gusta spinning? Te voy a explicar. Yo soy muy piernona y el spinning creo que no... Me sacaría más piernas todavía. Así que... Para nada. No sé qué es botada con B chica. Pesas más cardio. Sí. Otro deporte que me guste practicar... Ah, bueno. Skate. Ahí al fondo... Si pueden ver... Tengo... Skates... Con... Cascos... Me gusta. Uh-huh. Ja, ja, ja. Gracias. Tengo tatuajes. Sí. ¿Tienes tatuajes acá? Ahí, no sé si se ve. Ahí está. Tengo tatuajes. Voy a entrenar y saber la técnica. Estoy totalmente segura. No, no voy a hablar del equipo de los guerreros. Nada que me hurts. Tiro lo máximo. Tiro lo máximo. Lo adoro. Lo adoro. Un metro cincuenta miedo. Sí, a mí también me encanta competir con Piero. Ya les he dicho que quiero... Que quiero un circuito de altura. Eso quiero. Ah, su madre ya está haciendo frío. Puerto Eten. Malabrigo. Qué lindo. Un beso para toda la gente de Malabrigo. Para toda la gente de Chicama. Un beso muy grande. Gente extraordinaria. Donde además tienen la ola más larga del mundo. Mide casi un kilómetro. Literal. Que he tenido la suerte de poder ir a la ciudad. Y poder disfrutar de esa ola. Así que maravilloso. Guanchaco. Es espectacular. Hermoso. Lo máximo. Con las vivanderas. ¿Cuánto peso? Yo peso como cincuenta y nueve kilos. Y mido cincuenta kilos. Aquí un metro. Peso cincuenta y nueve kilos. Cincuenta y nueve kilos. Y mido un metro cincuenta. O sea. Por eso te digo que a mí el peso. No es lo que. Más me. 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 Me importa. Dice Liz Borja Chávez Pedro Castillo. Sí, claro, Liz. Te va a ir un monstruo. Un monstruo. Me da risa. De todas maneras. Mera Liz. Ya. A lo máximo. A ver si estoy escuchando. Grillo. Ay, no. Totalmente de acuerdo, Víctor. Eso es lo que me ha pasado. A mí. Este. Dejé de entrenar como cuatro días. Y. Y me sentía. Pero que. Me sentía pésima. Me sentía mal. Y. De pronto. Regreso a la rutina. Y dijo. No. Digo. Esto es lo que necesitaba. O sea. Definitivamente. Esto es lo que necesitaba. Si no hago deporte. Me. Me. Vas a sumar. No. No. No aguantaría. Encima de esta situación. No. No puedo. Pesos cincuenta y nueve kilos cincuenta y ocho. Soy Takuchi. ¿Estaría cumplido? ¿Qué pregunta? Sí. Me toca Tabata. Y. Estoy segura que está incluido los burpees. Así es que. Ya. Ni modo. Qué bueno Red Glotus. Cómetelos. Ah. Ah. Sí. Pero ese es lo máximo. Claro que sí Dani. La counter. Pienes destillo. Duela quien la duela. Bien ahí con tu voto. Suerte. No. Sí. Me encanta los retos. De altura. No decimos. No. No creo que haga stand-up por ahora. No tengo muchas ganas. Cuarto. Lo máximo. Lindo. Lindo. Precioso. Sí. Sí. Está corriendo. No viento. Y tengo frío. Mmm. Ah, ya. No. No. Capricorn. Mi deseos eres. Lo máximo. Esa hora estoy trabajando. ¿Cómo que? ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo? Soy guerrera. ¿De qué equipo de fútbol? Alianza. Dice Fícoro, con castillo es como surfear una ola tsunami de 13 metros. ¿De qué equipo? A.C. Es con H y con C. ¿Ya? Ok. Claro que voy a poner un revancho de otras maneras. No. No veo yo soy. No está Ricardo. Sí, es una pena el ítem. No estoy a favor. Estoy en contra de. Mi voto es en contra de. No es a favor de. Si mi voto fuera a favor de. Hubiera salido el candidato por el que yo voté. Ni. Ok. Bueno. Voy a. A. Este. Estirar. Un zancudo. Gracias. De Costa Rica. Qué bonito. Yampiero. Haciendo ejercicio lo máximo. Bueno. Yampiero. Por si acaso. Este. Hace. Putting. Él sale. Sale a correr. Y hace footing. Es que. Y Chichi. Qué buena pregunta. Gracias por hacer la pregunta. Qué hago para. Cuidar este. Nuestra madre tierra. Hacemos compost. Nosotros acá en Casa. Por ejemplo. Tenemos un espacio. Donde botamos todos. Los desechos orgánicos. Quiere decir. El café que preparas. Bueno. El café. Café. No. 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 El café instantáneo. Las frutas. Las frutas. Las verduras. Las hojas. Todo eso. Lo compostamos. Porque con eso. Con ese compost. Luego lo utilizan. Luego lo utilizan para sembrar. En las zonas más necesitadas. Y hacen cultivos. Luego. Lo que hacemos es reciclar. Tengo. Para botar todo lo que sea cartón, papel, vidrio. Todo. 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 Todo lo reciclamos. Todo. Todo. Por tanto. La basura que voto es muy poca. De esa manera. Lo que hacemos es ayudar para que se sigan. Para que sigan existiendo estas tierras donde se cultivan y donde van el todo. Este compost que es vida. Luego todo lo reciclado también se utiliza para un montón de cosas. Y también ayudamos a toda la gente que trabaja en el servicio público de limpieza. Empieza a no estar cargando basura que luego puede servir para otras cosas. Así que yo estoy súper comprometida con eso. Otra cosa que hacemos es utilizar bien el agua. Si te vas a lavar las manos, prendes el caño, te mojas las manos, cierras el caño, lávate las manos, luego abres el caño. O si te vas a lavar los dientes, abres el caño, mojas un cepillo, cierras el caño, te lavas los dientes, abres el caño, enjuagas eso, no dejas el caño abierto y abierto. También hay una regla que en mi casa es que cuando te duchas hay un tiempo para usar la ducha. No es que prendes la ducha y te quedas ahí. Ay, mirándote en el espejo. No, te duchas, lo necesario, lo que tienes que ducharte, cierras la ducha, el agua, se acabó. No es que vas a darte baños de ti y dan esa agua. Eso es lo que hacemos. Sí. Feliz Semana Internacional de la Tierra. Chichi. Sí, eso es lo que hacemos y eso es algo que inculco a mi hijo. Y cuando veo que por ahí, por ejemplo, coge un pedazo de mango y lo está botando en la basura, y yo soy, no, 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 eso es la basura, no, eso es vida, al compost. Así que seamos aprendiendo. Bueno, puedes entrar a los Instagram, hay un montón de servicios de compost. Compos Perú, ingresa, el costo de verdad no es alto y los beneficios son enormes. Sí, claro, obvio. Chao, Jarpe. No te vas a ir tú, yo te voy a sacar. Me dice, mucho hablas. ¿Quién te trae la serrín? Los que trabajan con compost. Entra y chequea y averigua. Ok. Exacto. No botar los elásticos de las mascarillas. Hay que cortarlas totalmente. No es que cojas la mascarilla y la botas. La cortas y botas. Efectivamente. Ah, hay que agarrar el agua. El agua ahoritita, como que no nos estamos dando cuenta, pero tarde o temprano no va a haber agua. El agua va a valer más que el oro. Sí, hay un costo por el compost. Claro que sí. No, no extraño a nadie. Eh, ¿qué dice? Bueno. ¡Hala, qué bien! Aprendí a hacer algunos recipientes para huevos de talonero. Sí, claro, claro que sí. ¿Recombinas un libro de Food Waste? No. ¿Cómo me sienta en el canal 4 como en mi casa? ¿Cómo me sienta en el canal 4 como en mi casa? Así me siento. Hasta que el que pone la música, los conozco hace muchos años. Así que estoy en casa. En mi casa total. Oye, tú sabes que justo estaba hablando... Estaba hablando Ferri Manuel, que estaba hablando hoy día con Jackson, ¿ya? Que no solamente me entrenó, sino a mi amigo. Y estábamos hablando justo de los deportes de impacto, de resistencia. Y por ejemplo, en el partido, estos deportistas se metían en las tinas con hielo. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo no quisiera tener una tina con hielo para después de entrenar en meter mis piernas al hielo? Así para desinflamar o qué sé yo. Para tener esos beneficios. Pero sí me comentó, porque yo también le dije, oye... Y después de entrenar, ducha caliente, ducha fría, ducha... Ducha helada, me dice mi entrenador. Y empezamos a hablar justamente de eso. ¿No? De lo... Del tema de la... Lo importante que es, después de entrenar... Yo sí estiro... Porque me duele un poco mi cuello, pero... Pero... Ahí sí me voy a la ducha fría. A chiche. Y entonces... Dice... Dice... Oh, brodera Victoria. La verdad... No me caes. Te pones atorrante cuando quiero... Quiero reclamar algo. Ya, pero te estaba hablando. Estaba viendo. Y a ti te sale... Por... Decirle llorón. No es como... Creo que ahí hay un... Tema de como el masoquismo. Si alguien no te... Cae... No lo sigas... Yo no soy... No hay gente que no me cae. Me muero. Te juro... Creo que... Que me muero... Seguir a alguien que no me cae. No hay forma. Es más... Ni siquiera... Podría ver sus historias. No lo podría soportar. Me retorcería el estómago. Chao. Tabata. Sí. Buenas a la rutina. Baila ballet. Sí. Listo. Ok. Así es. Tenemos que cuidar el ambiente... Este... Si es que queremos... Tener... Este... Respirando. Antigüedad en el vivir. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Lo... Máximo. Gracias por estar ahí. Qué bonito. Saludos de Bélgica. Qué lindo. Un beso. Enorme. Sí. Ahí me tengo que ir. Ahora sí me tengo que ir a comer. Tengo que ir a comer mi... Mi carnecita con mi... Mi pollito. Mi pollito con mi camotito. Si no... Todo lo que he hecho no me va a funcionar nada. Si sé cocinar, no. No sé hacer ensaladas, pero cocinar no. Le mando un beso. Oye, cuídense muchísimo. Este... Le quería enseñar un poquito cómo es el estiramiento, pero... Ya... Me dio, este... Un poquito de flojera y hambre. ¿Puedes enseñar los pies? Ay, no soy fetichista. Estás loco. Besos.